suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la última rueda de prensa de Xavi como entrenador del Barcelona previo al partido que tenemos mañana contra el Sevilla el Eganense hace poca autocrítica culpa indirectamente a Laporta preguntarle a él y cuando un periodista le preguntó si va a perdonar su finiquito como decía antes se enfadó y no quiso contestar vais a flipar vamos a por ello Roger hola Xavi hola bon dia Roger Bussan directo al suplement de Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació fins a quin punt tu estàs disgustat i molest amb les formes amb què s'ha gestionat tot plegat per part del president i per part del club en general gràcies no no jo simplement doncs ahir vam estar amb el president ell em va transmetre les seves raons del per què creu ell que el club necessita un canvi de de rumo en aquest cas d'entrenador a mi només em queda que acceptar-ho que respectar-ho perquè ell és el que decideix totes les coses en el club per tant no em queda altra a partir d'aquí doncs jo soc un home de club sempre estaré a disposició del que necessita el Barça i bé ens vam donar la mà una abraçada molta sort i a partir d'aquí doncs seré un aficionat més i animant l'equip aniré a Montjuïc aniré al nou cap nou amb la meva família a ser un culer més i tot el millor pel president pel director esportiu el vicepresident i sobretot pels jugadors que són els que realment han d'estar molt bé i ser protagonistes perquè això arrulli Marta Hola Xavi, Marta Ramon en directe al Via Lliure de RAC1 Fa un mes estàveu asseguts aquí escenificant la teva continuïtat explicant un projecte il·lusionant parlàveu d'estabilitat, el president parlava d'estabilitat Entens aquest canvi de criteri en un mes del president i sobretot quins motius et dona per aquest canvi d'opinió i per optar per destituir-te? Bé, jo crec que tan fàcil entenc o no l'entenc simplement que ells han decidit això pensant pel club perquè creuen que necessiten un canvi de rumb en aquest sentit bé, a mi només em queda que acceptar-ho, respectar-ho i desitjar-li el millor jo fins al dia d'avui que no em diuen el contrari jo seguia motivat, seguia il·lusionat, seguia amb ambició intacta i creia molt en aquesta plantilla que podíem fer coses interessants evidentment canviant algunes coses però no ha pogut ser Aquestes circumstàncies i si et veus tornant algun dia un altre cop al club Sí, perquè no, m'agradaria, clar que sí, m'agradaria, és el club de la meva vida, ho he gaudit, també he patit, hem guanyat, hem perdut, hem passat pràcticament una muntanya russa d'emocions però a mi m'agrada, m'agrada estar al Barça, m'agrada treballar pel Barça i sí, sí, ni molt menys em tanco la porta, a tot el contrari, tant de bo se'ns doni la possibilitat de poder tornar a partir d'aquí doncs, sí, clar, no t'imagines mai aquest comiat però pot passar sóc professional, sóc entrenador i evidentment són decisions que pren el club jo ahir no em queda més que respectar-ho que intentar entendre-ho i res més Adrià Hola Xavi, bon dia Bon dia Adrià, el veig en directe a CER Catalunya una de les coses que s'hauran de resoldre és la liquidació del teu contracte Sí, no hi haurà problema, no vagis per aquí, no hi haurà cap problema Però, és a dir, renunciaràs al que et deuen o cobraràs tot? Jo el que vaig dir, així serà Germán Què vaig dir? Això a vosaltres que sou periodistes, no ho repetiré On se veig en directe a Radio Nacional No sé, decía ayer, por ejemplo, Quique Sánchez Flores tècnico que mañana también se va del Sevilla que el Barça no sabe despedir a sus leyendas cómo se fue Messi, cómo te vas tú todo lo que ha sucedido en los últimos días ¿Tú esto lo llegas a entender? ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? ¿Y no, por ejemplo, esperar al lunes para comunicarlo todo cuando ya se ha acabado la temporada? Bueno, pero esto no es una pregunta para mí Esto es una pregunta para el presidente, para el director deportivo Sí, a mí me hubieran gustado otras circunstancias Estaba con la ilusión de seguir, de continuar Yo creía muchísimo en este proyecto, en esta plantilla, pero no ha podido ser Ayer me comunican lo contrario, pues no me queda otra que aceptarla Y lo que dices yo pienso que es una pregunta para ellos, más que para mí Víctor Navarro Buenas tardes, Chavi Víctor Navarro, de la cadena Cope Acaba de decir, unas preguntas antes, que el presidente es el que decide todo en el club También ha dicho que usted es hombre de club, que ha tenido que aceptar muchas cosas Las realidades del club ¿Ese ha sido uno de sus problemas que ha tenido? ¿Ese ha sido uno de sus problemas que ha tenido? ¿Al frente del banquillo del Barça, en tema de fichajes, en tema de ventas? ¿Ha sido un problema eso en algún momento? No, 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 no Yo me voy agradecido al presidente, a los directores deportivos A todos los que han pasado desde que estoy yo en el cargo No he tenido ningún problema con los dirigentes, ninguno Todo lo contrario, soy un hombre de consenso, soy un hombre de equipo Y soy un hombre de club, por encima de todo He mirado por el club, me he adaptado, pienso, a todas las circunstancias Muy adversas que tenemos en este momento en el club, por desgracia Y no he tenido problema, el presidente ayer me dio sus explicaciones, sus motivos, sus razones Y como he respondido antes a tus compañeros, no me queda otra que aceptarla Porque él es el que toma las decisiones Hola, mister, buena tarda Buena tarda Alejandro Segura, en directo para Radio Marca Hace un mes decíamos cómo se había tomado la plantilla La continuidad de Xavi Que escenificaron aquí junto al presidente Yo no sé cómo fue la comunicación ayer con la plantilla Si es que fue ayer o ha sido esta mañana Y sobre todo, qué les has dicho a los futbolistas Sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas Gracias Bueno, con los futbolistas pues Ser honesto, les he explicado la realidad Los motivos del presidente Lo que ha acabado desencadenando de alguna manera En mi destitución y nada más Siempre intento ser muy honesto, muy honrado Y muy justo con los futbolistas Y pienso que tienen que saber la realidad de lo que ha pasado Y ha ido bien Los futbolistas, la reacción ha sido espectacular Bueno, lo podéis ver a nivel público o incluso en privado El apoyo total hacia mí, hacia el staff Ha sido maravilloso y con eso me quedo por encima de todo Carlos Rui Pérez Xavi, Carlos Rui Pérez del Día de la Vanguardia A partir d'ara, ¿qué t'agradaria hacer? ¿Cómo enfoques el teu futuro? No sé si t'agradaria entrenar un equipo, una selección ¿Quines subenpas? No, ahora, pues, ya me voy a decir Que si no seguía el club, pues, agafaría un descans Que creo que es necesario I a partir d'aquí, doncs, a escoltar I a veure que ens depara el futur, res més Però sí que un temps descansant segur que el necessitem Joan, sí Del periódico Volria saber quins són els motius i quines explicacions T'ha donat el president per donar aquest canvi de rums Si és una qüestió deportiva I en aquest cas, si és una qüestió deportiva Quin paper juga aquí a l'especialista amb la qüestió deportiva Que és DECO Que és el màxim responsable de la parcel·la Com es substància tot això? Sí, però això jo crec que és una pregunta que han de contestar ells Perquè les raons són seves, no meves I a partir d'aquí, doncs, acceptar-les Respectar-les, acceptar-les, lògicament Ell és el que pren les decisions I no em queda un altre Jo crec que les raons les hauria d'explicar ell mateix Alucinante, ¿verdad? Por cierto, lo voy a repetir No quiero ver a los palmeros de Xavi Celebrar los triunfos de Hans y Flick Y ahora seamos con el temazo principal Bombazo de última hora Brutal noticia Hans y Flick cierra el acuerdo Con un auténtico crack mundial Para ganarlo todo con el Barça la próxima temporada Va a ser la gran solución al gran problema que vamos arrastrando muchos años en el Barcelona Y no voy a alargar más Se trata de nada más y nada menos Del mejor volante del mundo, en mi opinión El alemán que todavía juega en el Bayern Múnich Joshua Kimmich Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar Que Joshua Kimmich ya tiene total acuerdo con Hans y Flick Para ser nuevo jugador del Barça en la próxima temporada La misma fuente afirma Que Joshua Kimmich Va a forzar su salida del Bayern en verano Y se va a convertir En el primer gran fichajazo Del nuevo Barça de Hans y Flick Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no les cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Ahora sí vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!